Hola, ¿cómo están? Este es el primer video de la unidad 2 de ICB2-2023, la unidad de genética. Vamos a subir tres videos, uno por clase. La biografía de esta unidad pueden ser tanto el Curtis como el Albert. El Albert es el libro que usaron en ICB1 de Introducción a la Biología Celular. El Curtis es un libro de biología general que en su octava edición corresponde en este caso a los capítulos 11 y 14. El capítulo 11 cubre la parte de genética clásica, que es lo que vamos a ver en las primeras dos clases, además de un repaso de conceptos de transcripción y traducción de genes en proteínas de ICB1, que vale la pena repasar. Y el capítulo 14 trata sobre epigenética, que vamos a comentar en la tercera clase de esta unidad. Entonces, cuando hablamos de genética, bueno, es bastante claro que estamos hablando de la transmisión de caracteres, cómo se heredan los caracteres, pero además también cómo los genes se expresan, cómo los genes evolucionan, cómo los genes aparecieron. Todo ese tipo de cosas son material de estudio de lo que puede englobarse como genética, que hoy por hoy es un área que es realmente muy, muy grande y que ha visto una transformación en los últimos 20 o 30 años que es realmente impresionante. Entonces, la pregunta fundamental evidentemente no es nueva. ¿Cómo se transmiten las características hereditarias de generación en generación? Es una pregunta obviamente milenaria, pero las herramientas de las últimas décadas han permitido contestar estas preguntas en forma cada vez más clara. Sin embargo, antes también se preguntaban de cómo ocurrían estas cosas y bueno, hubo un antes y un después, como muchas veces pasa en ciencia y en este caso tiene que ver con un antes y un después del trabajo de Mendel en el siglo XIX. Entonces, vamos a dedicar esta clase en realidad para ese trabajo de Mendel, aunque hoy por hoy puede verse como algo anticuado y de hecho se suele denominar a este enfoque como el enfoque de genética clásica, sí es útil para dejar sentadas algunas cosas básicas de la genética que nos ayudan después a enfocar aspectos más modernos de la genética con algunos conceptos más claros. Entonces, antes de Mendel, bueno, había diferentes épocas en donde se hablaba de diferentes modalidades de transmisión. Por ejemplo, en la época de los griegos se consideraba que había partículas que transmitían características y que esas partículas ocurrían en el cuerpo durante la concepción de un nuevo individuo y pasaban de alguna manera a la generación siguiente. Eso evidentemente no explicaba muchas cosas, por ejemplo, no explicaba cómo había características que se salteaba a una generación, a no ser que los abuelos estuvieran involucrados en la concepción, cosa que parecía un poco extraña. Más adelante, con el avance de la microscopía, ya muchos años después, pero aún en épocas que hoy consideramos muy lejanas, ¿no? En el siglo XVII, por ejemplo, cuando se describieron los orfomatozoides y los folículos ováricos por primera vez, se empezó a hablar entonces del concepto de coagulación del embrión, digamos, que había, por ejemplo, un espermatozoide, que inclusive se hacían representaciones de este tipo, donde estaban todas las características ya predefinidas de lo que sería el próximo individuo. A esto se le hablaba, por ejemplo, de un homúnculo dentro de un espermatozoide y el óvulo estaría aportando, por ejemplo, factores de coagulación. Se utilizaba ese término de coagulación. Aparecieron dos tendencias, espermistas y ovistas, en donde, por un lado, se consideraba que todas las características estaban ya predefinidas o en los espermatozoides o en los óvulos, según una tendencia u otra. Un poco más adelante, en el tiempo, y más que nada derivado de experimentos de cruzamientos entre plantas, era bastante claro que las características se heredaban de ambos progenitores, por lo que apareció el concepto de herencia mezcladora, en donde las características de ambos progenitores se mezclarían en la generación siguiente. Y bueno, si bien esto estaría un poco más cercano a la realidad, tenía algunos problemas, porque el concepto era básicamente, justamente de eso, de herencia mezcladora. Por ejemplo, mezclamos pintura roja, pintura blanca, y obtenemos una pintura rosada, pero esa mezcla es irreversible, no podemos volver a obtener pintura blanca y pintura roja de esa mezcla. Y ese era el concepto que existía. Esto entonces tendría un efecto claro, que sería una tendencia hacia la uniformidad, porque las características se irían como mezclando. Y además, bueno, nuevamente no se explicaban características que se salteaban una generación. Estaba bastante claro, además, que la herencia de caracteres era algo bastante más complejo que la mezcla de características de ambos progenitores. Entonces, bueno, ahí está un quiebre, digamos, en cómo se visualizaba la herencia de caracteres que vino a partir del trabajo de Mendel, de vuelta, desarrolló su trabajo en el siglo XIX. En realidad, su trabajo fue, de alguna manera, redescubierto en el siglo XX, en lo que puede llamarse los años tempranos de la genética. Y bueno, pero básicamente lo que la contribución principal puede resumirse en este párrafo, ¿verdad? Las características heredadas son llevadas en unidades discretas. Esas unidades discretas, que nosotros hoy llamamos genes, él no utilizó esa palabra, se reparten por separado en cada generación. O sea, se redistribuyen en cada generación. Ese concepto, que hoy nos parece bastante obvio, en realidad era bastante nuevo para la concepción de la época, que, como dije antes, se basaba en la herencia mezcladora. ¿Cómo llegó Mendel a esta conclusión? Bueno, una de las cosas que también puede considerarse una innovación en aquel momento, digamos, son dos aspectos que Mendel trabajó. Una es la biología experimental, o sea, desarrollar experimentos, y no solamente la biología más descriptiva. Y por otro lado, la biología cuantitativa, es decir, realizar experimentos y obtener datos numéricos, y a partir de esos datos sacar conclusiones. Algo que hoy nos resulta bastante obvio, en esta generación de la Big Data, digamos. Pero en aquel momento la biología era una ciencia, y por muchos años después también, una ciencia totalmente descriptiva, y entonces esta biología experimental y cuantitativa, bueno, puede considerarse también como una contribución, seguramente no solamente de Mendel, pero en la cual Mendel sí tuvo su participación. Entonces, evidentemente, para trabajar en la herencia de caracteres, hay que, justamente, para trabajar en forma experimental, se precisa estudiar cómo ciertos caracteres se heredan, y para estudiar la herencia de caracteres, hay que realizar cruzas entre individuos, y estudiar qué es lo que pasa con esos caracteres en las generaciones siguientes. Esto fue básicamente lo que hizo Mendel, y para esto utilizó una planta que eligió, de alguna manera también, aportando ese concepto de los modelos biológicos, tan importantes hoy por hoy, básicamente organismos que por ciertas características son más prácticos de estudiar, o se utilizan como modelos, pero no para aprender sobre ese organismo, sino para sacar conclusiones más generales. Esa es un poco la idea de los modelos biológicos que hasta hoy son tan importantes, y que han significado mucho del avance de las ciencias biológicas. Bien, como sabemos, muchas plantas tienen flores hermafroditas, o sea, que pueden actuar como machos o como hembras. Digamos que la flor tiene órganos sexuales femeninos y masculinos, pero entonces para poder cruzar individuos distintos, una de las plantas, sus flores, tiene que actuar como machos, entre comillas, y la otra como hembras, por lo tanto, el polen de una flor, la que va a actuar como macho, se transfiere artificialmente, por ejemplo con un pincel, a la flor hembra. Y luego se mantiene, esta planta, las plantas de arveja que él erigió, son prácticas, porque la flor se puede mantener relativamente cerrada para evitar otras polinizaciones accidentales por un viento o por insectos, y entonces él se aseguraba de transferir el polen y que la cruza fuera la que él quería probar. Otra de las características interesantes de esta planta, aparte de aspectos prácticos, como que tenía generaciones rápidas, por lo tanto, permitía sacar conclusiones rápidas, era que se presentaba o se podía obtener en el mercado, se podía comprar, en diferentes variedades, y estas variedades tenían características diferentes, por ejemplo, el color de la flor, por ejemplo, el color de las semillas, de las arvejas, y esas características eran reproducibles, o sea, si uno mantenía una cantidad de plantas y se cruzaban entre sí, todas con las mismas características, siempre se obtenían plantas de la misma característica. Entonces, a estas plantas que, de alguna manera, para una cierta característica de estudio, la consideramos genéticamente pura y que siempre produce el mismo resultado, es lo que se dio a llamar en genética clásica como la generación P, generación parental, un término que aún hoy por hoy se utiliza. Cruzando entonces macho y hembra de esta generación P se obtiene, fíjense que acá estas semillas que son arvejas están dentro de chauchas, esta es una una leguminosa, esta es una característica de esta planta, cada una de estas semillas dentro de la chaucha ya es un nuevo individuo, o sea, las semillas ya son un nuevo individuo que cada una por separado van a dar lugar a una nueva planta. O sea que el color de cada una de estas semillas ya lo consideramos como una característica de la generación siguiente. La planta que está aquí representada en este dibujo es la misma que la que tenía las flores que se usaron como hembra en esta cruza, pero cada una de las nuevas semillas ya es lo que se podría decir la primera generación filial, o sea, la primera generación de descendencia que en genética recibe esta nomenclatura de F1, primera generación filial, que es el primer resultado de la cruza de individuos de la generación P, generación parental. Si cada una de estas semillas se planta y da lugar a una nueva planta y luego a cada una de esas plantas simplemente se le deja autofecundarse, es decir, no se hace una nueva fecundación o polinización de una planta a otra, sino que se cierran las flores para que se autofecunde, se obtiene la segunda generación filial que se simboliza como F2 y ahí entonces aparecen nuevas características que de alguna manera se habían perdido en la generación anterior. Entonces, vamos a ver cómo este hecho de que una característica que desaparece en una generación y aparece en la siguiente le permitió a Mendel llegar a algunas conclusiones que dieron de alguna manera los cimentos básicos de la genética. Lo primero que hizo Mendel fue simplificar su sistema de trabajo, es decir, él tenía las plantas de arvejas, había muchas características distintas que podría haber trabajado, pero de unas treinta y algo con las que comenzó a trabajar terminó haciendo sus experimentos con siete simplemente porque los resultados que producían eran muy reproducibles y bueno, eso le permitió entonces trabajar con datos que, bueno, que le permitieron de alguna manera eliminar un poco de la complejidad para poder sacar alguna conclusión. Esto evidentemente es, de alguna manera, es debatible, ¿verdad? Porque se está dejando de lado características que simplemente porque no se pueden explicar se dejan de lado. Eso es algo que realmente en cuanto a la metodología científica sería algo un poco observable, digamos, pero sí le permitió trabajar con datos que le resultaban claros para poder sacar alguna conclusión al menos preliminar. Entonces, de las treinta y algo de características terminó trabajando con muchas menos que se presentaban en dos formas claramente diferenciables. Por ejemplo, algunas tenían que ver con la semilla de arveja propiamente dicha, la forma de la semilla, el color, ¿verdad? El color de la semilla amarilla o verde, la forma de la semilla redonda o rugosa. Todos hemos visto unas arvejas que son todas arrugadas, ¿verdad? Eso hoy por hoy se conoce claramente cuál es la mutación que la causa. los colores como decíamos de las arvejas y otras tenían que ver con características no de las arvejas sino de la planta en sí misma. Por ejemplo, la posición de la flor, el color de la flor, las características de la vaina, o sea, de la chaucha que fuera hinchada o que fuera más comprimida, el tallo de la flor, características obviamente independientes entre sí pero que tenían en común que se presentaban en dos formas claramente diferenciables y estables en el tiempo. Volviendo entonces a esa cruza que realizó, otro aspecto que es de destacar en este trabajo es que no se quedó con los resultados de la primera cruza sino que analizó los resultados de la segunda cruza, o sea, de la autofecundación de la F1 para dar la segunda generación filial, o sea, que de alguna manera mostró un poco de resiliencia para poder obtener resultados que que quizás haberse quedado en la generación F1 podría haber sido un poco más cómodo. Simplemente ¿por qué? Porque lo que observamos primeramente es que en esta generación F1 fíjese los colores de todas estas cervejas son todos iguales y son iguales a uno de los dos progenitores. ¿Por qué? Porque las plantas que usó en este caso como macho tenía semillas amarillas y la planta que usó como hembra tenía semillas verdes. No está representado aquí, pero el mismo resultado obtuvo cuando lo hizo al revés, digamos, cuando utilizó como macho las plantas con semillas verdes, con arvejas verdes, y como hembra las plantas con arvejas amarillas. Todas eran amarillas. A esa variedad entonces le llamó variedad dominante, un término que se utiliza hoy por hoy. Pero entonces en estas siete características que Mendel trabajó siempre ocurría que de las dos características una de las dos estaba solamente presente, o sea, solamente una de ellas estaba presente en la generación F1 y a esa característica le llamó dominante. Pero luego en todos estos casos, en estas siete características, en la segunda generación filial que proviene de la autopulonización de la generación F1, siempre aparecía la variante desaparecida, por ejemplo, en este caso las semillas verdes. Pero no solamente siempre aparecía, sino que siempre aparecía en la misma proporción, siempre aparecía en la proporción 1-3 o 3 a 1. 3, en este caso amarillo, 1, en este caso verde. Siempre aparecían entonces en datos que estaban siempre rodeando el 3 a 1 en todas las diferentes cruzas que realizó para las diferentes características. Entonces, todo este sistema de trabajo, entonces, lo que le favoreció fue lograr una evidencia experimental para tratar de poder explicarla de alguna manera creando lo que terminó siendo un concepto nuevo. Entonces, para explicar que un rasgo desaparece en una generación y aparece en la generación siguiente, lo que Mender propuso fue entonces que las características hereditarias están determinadas en factores discretos, lo que llamamos genes, son separables generación tras generación y están presentes en pares, uno obtenido de cada progenitor. Entonces, estos factores de herencia, los genes, que están unidos en la generación F1, se van a separar nuevamente durante la formación de gametos para que realizan las plantas de la generación F1 para dar lugar a la generación F2. Esto, hoy por hoy, que ya vimos en la unidad pasada cómo ocurre la meiosis, seguramente les estén sonando un poco parecidos, digamos, y que justamente viene de ese proceso de cómo ocurre la generación de gametos que explica que estos factores se separan. Pero tenemos que recordar que esto era totalmente abstracto, en aquel momento porque no se tenía idea de cómo ocurría la meiosis. Entonces, Mendel formuló lo que se conoce como principio de segregación, que es justamente este, y es que hay un par de factores que cada individuo lleva para cada característica y ese par de factores se separan, y ahí viene el término segregación, que de alguna manera la segregación implica una separación, los factores que forman se separan durante la formación de gametos. Entonces, para cada gen, esto lo podemos llevar a términos actuales, para cada gen, cada individuo diploide posee dos alelos que pueden ser el mismo alelo o alelos distintos, y esos alelos se separan en la formación de gametos de ese individuo para volver a formar, a ocurrir de apares en la generación siguiente. Ese es entonces el principio de segregación de Mendel. Acá está entonces lo que decíamos recién, cada gameto posee un único alelo de cada gen, los alelos vuelven a estar de apares cuando dos gametos se unen para formar un cigoto, o sea, un nuevo individuo. Bien, nosotros ya vimos en la clase pasada, en la unidad 1, cuando hablamos de meiosis, que un gen puede existir en formas alternativas o distintas, y ese es el concepto de alelos. También vimos que en un organismo para un gen dado, y para cada gen, ese organismo puede tener, si es diploide, dos copias del mismo alelo, y ser homocigota para ese gen, o dos alelos distintos y ser heterocigota para ese gen. Bien, lo que no hablamos es, los genes son segmentos del ADN, ¿verdad? Es un polinucleótido, o sea, no es algo que inmediatamente se transforme en características observables, pero cuando hablamos de herencia de caracteres, estamos hablando en general de herencia de características observables, por lo tanto, qué es lo que pasa con la expresión de estos alelos o de estos genes, sean homocigotas o heterocigotas, la expresión en características observables. Bueno, justamente, cómo se va a expresar la combinación de estos alelos en un cierto individuo, va a estar generando entonces este concepto de dominante que fue de alguna manera el que usó Mendel y el que se usa en genética clásica y básicamente lo que podemos ver es que en cualquier gen un organismo homocigota va a expresar el alelo que corresponde o que posee, pero en un organismo heterocigota van a aparecer diferentes cosas. Por ejemplo, como vimos recién en forma muy simplificada, uno de estos alelos, el que llamamos alelo dominante, va a ser el que se va a expresar. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de expresar? Bueno, podemos querer decir muchas cosas. Como decíamos, el alelo, un gen, es una secuencia en el ADN, no es una característica observable, es una característica que puede estudiarse porque hoy por hoy simplemente se puede secuenciar una porción del ADN y se puede conocer exactamente la secuencia. Pero desde el punto de vista de las características observables de un organismo, bueno, no observamos el alelo realmente, sino que observamos su expresión. La expresión del alelo puede ser la proteína que está codificada o no, digamos, para ese alelo o puede ser el resultado de la acción de esa proteína, puede ser un cierto metabolito, puede ser una cierta función. O sea, que el concepto de expresión es realmente muy amplio, pero básicamente va a cómo puede observarse una cierta característica codificada por un cierto alelo, un cierto gen. Vamos a ver que en realidad la combinación de alelos o la expresión de alelos entre los cigotas puede tomar diferentes formas. No necesariamente va a ser un alelo dominante y uno recesivo. Pueden expresarse ambos alelos, puede expresarse una característica intermedia y en realidad todos estos términos que vamos a ver en la tercera clase de esta unidad no dejan de ser una enorme simplificación, digamos. Es una visión simplista que formó un poco los cimientos de la genética clásica, pero que hoy por hoy hay algunos conceptos muy importantes que han ido cambiando, que han ido evolucionando, pero de todas formas sirve de alguna manera para establecer como dije antes algunos conceptos básicos. Como vimos que Mendel tuvo que hacer, que tuvo que descartar un montón de características porque los resultados de sus cruzas no le resultaban claros, eso es simplemente porque para un montón de características los resultados que planteó o que obtuvo Mendel en su trabajo estaban reducidos a un grupo muy menor de características. Pero bien, volvamos entonces aprovechemos esto para integrar otros dos conceptos que son los conceptos de fenotipo y genotipo, ¿verdad? Entonces, si los alelos para un cierto gen que puede ser homocigota, heterocigota, viene a ser de alguna manera la información genética, pero luego la expresión, o sea, las características observables, no necesariamente son lineales en cuanto a esos alelos porque puede haber diferentes combinaciones de alelos que van a dar fenotipos comunes, vamos a justamente a introducir estos dos conceptos, el de fenotipo y el de genotipo. Entonces, el fenotipo viene a ser las características observables para una cierta característica, observables que puede llegar a ser, por ejemplo, desde un color claramente observable hasta la expresión de una cierta proteína que puede cuantificarse. y el genotipo viene a ser entonces la información genética que está detrás de ese fenotipo y como vemos entonces no es inmediatamente directa su relación porque por ejemplo podemos tener un mismo fenotipo como el color de esta flor o de estas dos flores la A y la C para genotipos distintos porque acá tenemos un genotipo homocigota y acá tenemos un genotipo heterocigota. Entonces, ¿qué son estas letras que están acá? Bueno, esta es una forma también extremadamente simplificada de denominar alelos. Obviamente, hoy por hoy se tienen que utilizar otro tipo de nomenclatura más compleja pero de vuelta a nivel conceptual no sirve. Entonces, acá lo que tenemos es que ver en genética clásica se puede utilizar por ejemplo una única letra y utilizar mayúscula y minúscula para denominar alelos entonces dominantes o alelos recesivos. En este caso nuevamente muy simplificado entonces una flor que tiene para un cierto gen es homocigota para dos alelos para el alelo digamos dominante va a tener un cierto fenotipo pero luego una flor que sea una planta que sea heterocigota para ese mismo gen o sea que tenga un alelo dos alelos distintos en este caso uno dominante y uno recesivo va a tener el mismo fenotipo por lo tanto entonces acá donde vemos que fenotipo y genotipo no son exactamente lineales uno con el otro sino que son conceptos que tienen sus diferencias y que es importante entonces tenerlo claro. Lo otro que vemos acá en estos tres casos de plantas con colores de flores diferentes colores de flores que están dominados entre otros por un cierto gen y acá hay otro otro aspecto importante que la genética mendeliana simplificó mucho digamos y que obviamente no es así y es que es necesario desterrar la idea de que cada característica está gobernada por un único gen sino que las características están controladas o definidas digamos en general por una diversidad de genes lo cual no quiere decir que un único gen en cuanto cambie su genotipo produzca un cierto cambio predecible en el fenotipo que estamos estudiando. Ahora bien ya hablamos del principio de segregación de Mendel entonces que dijimos en la formación de gametos cada gameto hereda un único alelo para cada gen esto es lo que se visualiza entonces aquí si nosotros tenemos un individuo diploide representamos para cada gen dos alelos sea el mismo o sean distintos pero cada gen en un organismo diploide posee dos alelos el organismo posee dos alelos para cada gen en este caso estamos representando un cierto gen que le llamamos B pero a la hora de formar gametos tanto masculinos como femeninos cada gameto va a tener un único alelo para cada gen va a tener todos los genes pero va a tener un único alelo para cada gen este es un caso particular porque las flores son hermafroditas es decir producen tanto gametos masculinos como femeninos si estuviéramos viendo aquí un animal por ejemplo podríamos tener un macho que produce solamente gametos masculinos o una hembra que produce solamente gametos femeninos es decir es un sistema un poco particular pero desde el punto de vista de la genética no cambia cada gameto masculino o femenino posee un único alelo para cada gen lo otro importante acá estamos representando dos gametos femeninos por ejemplo dos gametos masculinos pero en realidad no es eso lo que pasa nosotros recordamos cada miosis produce cuatro células pero en realidad lo que ocurre es que la formación de gametos ocurre en cantidades que suelen ser muy grandes en particular en el caso de los gametos masculinos y en general menos número en el caso de los gametos femeninos porque los gametos femeninos implican una inversión de nutrientes más grandes porque son gametos más grandes entonces suelen producirse en menor en menor cantidad pero de todas formas no son ni dos ni cuatro sino que son muchísimos más y eso lo comento porque es importante tomar en cuenta que en genética pasan a ser importantes los conceptos de probabilidad y de proporciones porque estamos hablando entonces de algo que ocurre en grandes números ¿verdad? porque sea la progenie de una cierta cruza sea muy grande o muy pequeña la producción de gametos que va a determinar esa progenie suele ser muy grande de todas maneras bien entonces ¿cómo ocurre esa proporción de 3 a 1 que Mendel encontró en sus cruzas? bueno vamos a a repasarlo acá tenemos la generación P recordemos la generación parental que es genéticamente en teoría pura que es muy reproducible es decir estas flores cruzadas entre sí estas plantas cruzadas entre sí siempre dan flores de un color rosado digamos estas plantas cruzadas entre sí siempre dan flores de un color blanco generación tras generación por lo que se consideran genéticamente puras para esa característica que estamos estudiando en este caso el color de la flor hacemos una cruza entonces y esto es el concepto esta cruza recibe el nombre de cruza mono híbrida mono quiere decir uno híbrido quiere decir combinar algo diferente o diferente o sea esta estamos haciendo una cruza en la cual estamos analizando una sola característica y estamos cruzando individuos que son genéticamente puros pero que difieren en esa característica esto es lo que se conoce en genética clásica como cruza mono híbrida si aplicamos el principio de segregación que ya vimos los gametos que produce esta planta para tener todos una letra B mayúscula o sea esta planta es homocigota para este gen con el alelo dominante todos los gametos van a ser portadores del alelo dominante la planta que es homocigota para el alelo recesivo recuerden que utilizamos mayúscula y minúscula en genética clásica para denominar justamente a los dominantes y recesivos van a ser todos gametos portadores entonces de este alelo recesivo y fíjense que cada gameto tiene un único alelo para ese gen pero luego la fecundación se forma la generación F1 el nuevo individuo y aparece entonces de vuelta la diploidía o sea dos alelos para ese gen y acá a nivel genotípico vemos que toda la progenie es necesariamente heterocigota porque cada cigoto se forma de la combinación de un alelo masculino y un alelo femenino o sea que toda la progenie va a ser heterocigota y toda la progenie va a ser fenotípicamente va a expresar fenotípicamente al alelo dominante o sea va a ser fenotípicamente igual a uno de los progenitores esto fue lo que observó Mendel hasta ahí llegó entonces la generación F1 ahora cuando Mendel dejó autopolonizarse autofecundarse a estas plantas vamos a ver qué es lo que pasó esta planta de vuelta es hermafrodita por lo tanto produce gametos masculinos y femeninos pero acá entonces si nuevamente aplicamos el principio de segregación en la generación de gametos en la meiosis tenemos que cada gameto va a heredar o la B mayúscula o la B minúscula pero solamente una de ellas por lo tanto va a haber una cierta cantidad de hecho la mitad de los gametos masculinos va a tener el alelo dominante y la otra mitad va a tener el alelo recesivo ¿por qué es la mitad? bueno porque son dos alelos posibles y cada gameto tiene que heredar uno o sea que no hay otra forma de que sea la mitad y porque como ocurre la meiosis que lo vamos a ver ahora en unos minutos básicamente no hay otra otra forma de hacerlo cada gameto va a heredar uno u otro de los cromosomas que portan estos alelos de ese mismo gen bien lo mismo ocurre con los gametos femeninos por lo tanto en la progenie la F2 que se va a formar por la autofecundación de la F1 acá aplicamos esto que se conoce como tablero de pane que en realidad lo que simplemente implica este tablero es que bueno en una cierta cruza puede ser una autofecundación o puede ser una fecundación de macho y hembra por separado digamos una cruza cualquiera vamos a tener una progenie y esa progenie se va a formar siempre por la combinación de un gameto masculino con un gameto femenino eso siempre va a ser así pero cada individuo el macho y la hembra va a formar una cantidad importante de gametos tanto masculinos en el caso del macho como femeninos en el caso de la hembra y podemos asumir primeramente que la combinación de un gameto masculino con uno femenino es al azar o sea que un cierto gameto masculino se va a combinar con un cierto gameto femenino o con otro gameto femenino pero va a ser procesos al azar o sea que las probabilidades de que dos gametos cualquiera se encuentren es la misma por lo tanto por lo tanto nosotros podemos representar esta cruza de esta manera representamos los gametos encabezando las columnas representamos los gametos del otro sexo representando encabezando perdón las filas y entonces cada cuadradito es una combinación de gametos masculinos y femeninos y cada cuadradito tiene la misma probabilidad de ocurrir un concepto importante ahí cada uno de estos cuadrados tiene la misma probabilidad de ocurrir por lo tanto cada uno de estos cuadrados tiene la probabilidad de un cuarto y acá lo que estamos representando justamente en cada uno de estos cuadrados son las posibles combinaciones de gametos para dar una progenie vieron que nuevamente representamos genotipos diploides y luego representamos los fenotipos y vemos que tanto el que es homocigota dominante como los que son heterocigotas tienen el mismo fenotipo dominante pero que solamente cuando combinamos dos arreglos recesivos volvemos a observar el el fenotipo recesivo y esta proporción justamente es de 3 a 1 como puede verse claramente en este tablero esto entonces explica que para las diferentes características que Mendel trabajó siempre se obtenía en la F2 para una cruza monohíbrida donde hay un anhelo dominante sobre otro siempre se obtenía en la F1 solamente la característica dominante y en la F2 reaparecía la característica recesiva siempre en la proporción 3 a 1 esto lo explicamos entonces a través de este tablero que se llama tablero de Panet en honor a un geneticista del siglo XX y este tablero entonces de vuelta es muy útil para entender cómo puede una situación de herencia de caracteres simple como esta cómo puede ocurrir bueno representando los gametos de la cruza representando las posibles progenies y entonces estimando las proporciones fíjense que esta proporción de 3 a 1 es la proporción fenotípica porque son tres flores tres flores rosadas por cada flor blanca esto puede llegar a ser por ejemplo 15 contra 5 o 1500 en 500 es decir esto no habla de las esto no habla de las cantidades habla de las proporciones ¿verdad? para diferentes organismos tendremos progenies con cantidades muy altas de individuos para otros organismos tendremos progenies con cantidades muy bajas pero esto entonces habla de proporciones o probabilidades y no de cantidades netas no es que de esta cruza se obtengan cuatro plantas como resultado y tres de un tipo y uno de otro pero volviendo a lo anterior fíjense como tenemos 3 a 1 es la proporción fenotípica pero si hablamos de la proporción genotípica no es realmente 3 a 1 ¿verdad? es un homocigota dominante dos heterocigotas y un homocigota recesivo o sea que acá la relación que la escribíamos como 1 2.2 2.1 son las proporciones genotípicas o sea que para una cruza cuando nosotros representamos el tablero de PANET podemos de aquí concluir las proporciones fenotípicas características observables o las proporciones genotípicas que son los genotipos posibles de la progenie para la característica en estudio bien si nosotros observamos entonces que una flor que tenga este color púrpura puede ser homocigota dominante o puede ser heterocigota o sea nosotros al observar esta característica no podemos saber cuál es el genotipo que está detrás de este fenotipo para eso entonces en genética clásica apareció un concepto que es el de cruza de prueba en donde simplemente a un individuo con el fenotipo dominante se lo cruza con un individuo con el fenotipo recesivo cuyo genotipo es necesariamente homocigota recesivo y de la progenie de esta cruza podemos concluir cuál era el genotipo de este individuo de la generación anterior si toda la cruza F1 da individuos con el fenotipo dominante entonces este individuo original era homocigota dominante pero si la cruza da la mitad fíjense acá como tenemos que este individuo me puede producir si es heterocigota dos gametos diferentes en cuanto al genotipo de este gen B mientras que el individuo con el fenotipo recesivo me va a producir todos los gametos con el anhelo B recesivo pero en la cruza entonces yo voy a obtener la mitad de individuos con el fenotipo dominante y la otra mitad de individuos con el fenotipo recesivo necesariamente va a ser así si el individuo original era heterocigota fíjense que acá en esta cruza en particular hay uno de los dos progenitores que forma todos los gametos desde el punto de vista del gen que estamos estudiando todos los gametos son iguales por lo tanto no es necesario representar dos ni cuatro ni ocho sino que lo que representamos es un tablero de Panet en donde se representan para el gen en estudio se representan solamente los alelos los gametos que tienen alelos diferentes o sea que un tablero de Panet puede ser de dos por dos como era el anterior o de dos por uno o de dos por cuatro es decir lo que representamos son los gametos que difieren en el gen en estudio lo que vimos recién de cruza monohíbrida entonces es como el ejemplo más simplificado se puede complicar un poco más si cruzamos individuos que difieren no en uno sino en dos caracteres y esto es lo que llamamos cruza dihíbrida esto ustedes lo pueden empezar a ver en el repartido y en el libro pero nosotros vamos a verlo a partir de la próxima clase de la próxima